Soy mujer y eso va mucho más allá de lo que piensas. Nací con sueños, dones y metas. Crecí con fuerza, inteligencia, determinación y belleza. Vivo superando obstáculos, derribando barreras y luchando por construir un futuro donde me sienta libre y realizada. Soy mujer cuando cuido de las personas que amo, cuando me levanto todos los días a perseguir un sueño. Ese sueño que viene con el reto de ser cuestionada o subestimada por el hecho de serlo. Lucho no solo contra los estándares y estereotipos que se me han asignado. También lucho contra mis inseguridades, miedos y frustraciones. Soy hija, hermana, soy madre y esposa. Soy maestra, trabajadora, empresaria, artista, deportista, profesionista, ama de casa y mucho más. Soy mujer porque soy la suma de toda mi historia. Todo lo que fui, soy y seré. Soy la suma de todas las personas que he conocido a lo largo de mi vida, quienes me han marcado y en quienes he dejado huella. Soy mujer porque en mi camino me he tropezado, me he levantado, he sufrido, he gozado, me he perdido y me encuentro todos los días. Soy mujer libre, empoderada, fuerte, emocional, capaz, luchadora, edificadora, virtuosa, talentosa, sabia, productiva, aventurera y líder. Soy mujer y tengo el propósito de vivir con intensidad cada momento en mi camino. Acepto y abrazo mi interior así como mi exterior. Soy mujer siempre, me siento orgullosa de serlo. Enfrento los retos de la vida, disfruto los matices de mis emociones, amo los cambios de mi cuerpo y vivo la vida como yo decida. Soy mujer siempre, me siento orgullosa de serlo.